Hola a todos, dada la situación que tenemos que permanecer en casa, vamos a empezar con un calentamiento habitual de gimnasia rímeca, ¿vale? Venga, vamos a hacer 10 círculos hacia atrás, 10 círculos hacia delante, 10 arriba y abajo, 10 delante y detrás. Abrimos piernas, lanzamos 10 veces un brazo derecho, 10 veces un brazo izquierdo y nos sentamos, ¿vale? Metemos las puntitas, 10 segundos, estiramos los pies, pies bonitos, 10 segundos, pies feos, 10 segundos, alternos, 10 veces, ¿vale? Y de ahí, mariposa, 10, aprieto 10, delante 10 y de ahí abrimos cada una lo que pueda, ¿vale? 10 al lado derecho, 10 al lado izquierdo y 20 delante, cada una hasta donde llegue. Continuamos, fondo con pierna derecha, 10, 10 atrás y 10 abrimos cada una hasta donde llegue y repetimos igual con la pierna izquierda. Cuando hemos terminado, calentamos un poquito espalda, ¿vale? Subo y bajo, 10, me quedo arriba, 10, doblo rodillas, cestita, 10 y desde aquí vamos con la flexión, flexión de rodillas, ¿vale? 10 atrás, cada una donde llegue, brazo derecho, atrás 5 y brazo izquierdo, atrás 5 y estiramos espalda. Y después de estirar espalda, 5 puentes, ¿vale? Todo el mundo hace 5 puentes y volvemos a estirar espalda. Y ahí hemos terminado nuestro calentamiento. Hola a todos. Después del calentamiento habitual de todos los días, empezamos con el manejo de pelota, ¿vale? Para las más pequeñas y para todas empezamos, 10 botes manos juntas, 10 botes mano derecha, 10 botes mano izquierda, 10 botes alternos, podéis hacer bote por debajo de las piernas, ¿vale? Y luego continuamos con los rodamientos, el facilito, el de la tripa a las manos y el giro. Giro, pase, con la pelota adelante y equilibrio, pase, con bote y estiro. Las más mayores pueden continuar con el 8, el normal y el 8 al revés. Círculo grande y círculo pequeño. Luego podemos hacer rodamientos por los dos brazos y el rodamiento de atrás, que le hemos practicado, boto y estiro. Un beso. Adiós.